de las filas de esa guerrilla. Estamos de regreso, así es. Como habían acordado las delegaciones de paz del gobierno y FARC, este fin de semana se inició la salida de los menores de las filas de esa guerrilla. El sábado fueron recibidos 13 niños, niñas y adolescentes por el Comité Internacional de la Cruz Roja y luego llevados a lugares transitorios de acogida. Se espera que 20 menores más salgan esta semana y que sean entregados en el departamento de Antioquia. Para analizar esta situación y los avances en los que se ha acordado en La Habana, me acompaña Jairo Acosta, analista político y profesor de la Universidad Javeriana. Profesor, gracias por acompañarnos. Encantado. Muy buenas tardes. Este era uno de los puntos claves que había generado mucha controversia, que si pertenecía hacía o no parte de los acuerdos. Finalmente se está cumpliendo. ¿Cómo ha sido recibida esta noticia de la entrega de estos primeros menores? Por supuesto, se ha recibido con beneplácito, con muchísimas expectativas, pero también, digamos, aún quedarían muchísimos aspectos que poder constatar. Digamos que uno de los puntos álgidos que tienen que ver con los compromisos que se han acordado es restablecerle a estos niños que fueron objeto de un reclutamiento, por supuesto, ilegal, el estatus de niños en libertad, entre comillas, regresarlos a su respectivo seno, o por lo menos a espacios en los cuales pudiese ser posible su reinserción a la vida civil. ¿Con qué terminología se usa que estos menores pertenezcan a las filas de las FARC? Porque si se habla de niños reclutados de manera forzosa, esto representa un crimen de lesa humanidad y sería entonces penalizado directamente por estos integrantes de las FARC. Es obvio que todos los niños que están en el conflicto así hayan sido seducidos, no necesariamente coaccionados, precisamente por su ausencia de madurez y racionalidad, pues son víctimas del conflicto. Esto es, no obedece o no es posible que ellos hayan tomado la determinación de ingresar a las filas siendo menores de edad y que eso pueda ser validado como un efecto de su voluntad. Por tal razón, entonces, es declarado como crimen de lesa humanidad. Así lo consagra el Estatuto de Roma, así lo consagran desde un principio todas las normas del derecho internacional humanitario, el reclutamiento de los menores es un crimen de lesa humanidad. En la medida en que el grado de vulnerabilidad de estos menores pues hace precisamente de ellos las personas más frágiles dentro de ese entorno. Ese reclutamiento es un delito de lesa humanidad que tendrá que ser valorado a la luz de los acuerdos y juzgados por los tribunales especiales, por supuesto. ¿Cuántos menores se calcula puede tener la guerrilla de las FARC? Esta es la cifra más difícil de poder saber. Desde las denuncias que se vienen haciendo por distintas organizaciones civiles se habla de más de 70 menores que pueda existir. Digamos que es absolutamente especulativo. Se hablaba por las mismas FARC inicialmente de 17 de ellos y ya vemos que supera la cifra. Digamos que no va a ser fácil poderlos determinar, pero es importante que ellos mismos los visibilicen independientemente de que su desmovilización haya sido anterior porque hay una serie de necesidades en esta población de menores reclutados que tiene que ser urgentemente abocada por parte de la institucionalidad. Usted como analista político, muchos de estos menores de edad han cargado desde muy pequeños un fusil en sus manos. Seguramente han participado en masacres y han cometido asesinatos. ¿Cómo deberían ser entonces juzgados estos menores una vez ellos corroboren su verdad? Tenemos un sistema penal de responsabilidad para adolescentes que tienen que manejar con muchísimo cuidado estas circunstancias porque como lo advertíamos o lo advierto inicialmente, estos menores son víctimas del conflicto. No es lo mismo cuando un muchacho de una pandilla enarbola un arma y comete un delito a estar dentro de una estructura organizada en donde la sola coacción frente a los hechos, en donde la imposibilidad de poder abandonar o dejar las armas en donde incluso la posibilidad de salir no da mayores salidas, pues esto tiene que valorarse precisamente dentro de este contexto para no tener respuestas de carácter punitivo ni aflictivo. Las soluciones frente a este tipo de niños que son víctimas en caso de graves violaciones de delitos de lesa humanidad, a mi juicio, tiene que ver con ese componente restaurativo que también tiene nuestro acuerdo y que desafortunadamente en términos de una socialización no ha sido desarrollado lo suficientemente para entenderlos. Es reconstruir el tejido social a partir de las necesidades que tienen estos niños que habiendo cometido crímenes muy graves, de todas maneras lo hicieron dentro de un contexto y unas circunstancias que solo demandan para ellos de parte del Estado y de la sociedad tres tipos de asistencia humanitaria, social y reparadora. Ustedes, docente, deberían desde la universidad cambiar y modificar un poco la cátedra de acuerdo al momento que estamos viviendo en el país. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar por la familia, por supuesto, por los colegios, pero qué bueno que las universidades permitan espacios sobre todo para poder ampliar los grados y los niveles de conocimiento de los contextos. Es que los niños vienen involucrados en la guerra desde épocas remotas, entre otras cosas, porque finalmente resultan siendo de especial ayuda para muchos de las dificultades que esta supone. Y en las universidades, por supuesto, tener una mirada absolutamente abierta, contextualizada, pero también generosa y reconciliadora frente a estos niños a quienes muchos satanizan precisamente porque los consideran un peligro en potencia, pues resulta absolutamente vital. Las universidades deben ocuparse un poco de esas realidades que no llegan necesariamente a sus aulas, pero de las cuales tienen una absoluta y total responsabilidad. ¿Podrían estos pequeños y en la preocupación de muchos convertirse en tentáculos de la guerra ya en las ciudades? Todo eso depende de lo que hagamos con ellos. Si se resultan ser cabos sueltos, si nadie precisamente les va a dar la mano, si las circunstancias en las cuales se van a reencontrar van a ser iguales o peores a las que algún día tuvieron y permitieron su ingreso a los grupos armados ilegales, pues no tengamos duda de que la historia se va a repetir y que las garantías no se van a dar. Muchos de ellos tienen familia, van a ser recibidos finalmente por sus familias. El trabajo que tiene que hacerse con estos niños tiene que ser exhaustivo y lo primero es identificar sus núcleos familiares porque tampoco sabemos en qué condiciones se encuentran. La mayoría de ellos han sido arrebatados de sus familias. La mayoría de ellos han sido extraídos o seducidos sin que sus familias hayan podido hacer nada para retenerlos. Incluso si las familias han tenido algún tipo de vínculo con la organización armada, no por ello, eso no quiere decir que no estén en la capacidad de volverlos a reencontrar dentro de su seno y por supuesto con la ayuda que necesitan. Ese diferencial que no tenían en su momento, pues entonces de nuevo reconfortar, reconformar una familia. En casos extremos cuando se tenga que ya descartar esa posibilidad pues el Estado también tiene una gran responsabilidad con hogares sustitutos, con un acompañamiento muy, muy, muy al pie del individuo, al pie del muchacho para que su ruta futura, su proyecto de vida no sea el de la guerra. Pues profesora Costa, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y tocar junto a nosotros un tema tan delicado como es la niñez en las filas de las FARC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una feliz tarde. ¡Gracias!